La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias hermanos, gracias a todos. Gracias hermanos, a todos. Dios los bendiga. La gloria sea al Padre La cabeza, me muevo la cintura y tengo ganas de dormir Esa es una trampa que ya no te pone Para que no vayas a la casa del Señor Esa es una trampa que ya no te pone Para que no vayas a la casa del Señor Una, dos cubitas, me muevo la cabeza Tira la patita y se le quita la pereza Una, dos cubitas, me muevo la cabeza Tira la patita y se le quita la pereza Tira la patita y se le quita la pereza Tira la patita y se le quita la pereza Tira la patita y se le quita la pereza Tira la patita y se le quita la pereza Tira la patita y se le quita la pereza Tira la patita y se le quita la pereza Tira la patita y se le quita la pereza Tira la patita y se le quita la pereza ¡Suscríbete!